Y hay una última noticia que ustedes tienen que comentar. Sí, sí, hay algo rapidito. Hay algo rapidito porque hoy se firmó en el Palacio Nacional el Pacto por la Seguridad Vial y ahí se dieron una serie de informaciones que yo creo que es importante que la ciudadanía las tenga en cuenta, sobre todo el que maneja, el que tiene una licencia de conducir, porque allí se informó que una de las medidas que se van a estar estableciendo en ese Pacto por la Seguridad Vial es premiar a las personas que no tienen multas. Vamos a escuchar lo que dijo Milton Morrison, el director del INTRAN, sobre qué tratamiento se le va a dar a las personas que no acumulen multas por violaciones de tráfico. Está planteando un sistema de descuento en el costo de la renovación de la licencia. Es decir, conversando con el presidente, y el presidente es muy orientado a las decisiones que produzcan cambio, el presidente decía, cómo nosotros podemos premiar, así como vamos a implementar la ley con el tema de las multas, cómo podemos premiar a los que lo hacen bien. Y de ahí es que sale de que a partir del próximo año, todo conductor que no tenga una infracción va a recibir un descuento cuando vaya a hacer una renovación de su... Él no especificó de cuánto va a ser ese descuento, pero ojalá sea significativo. Pero asimismo, como se premia el manejar bien, como se premia el no tener multas de tráfico, entonces también preguntaron los periodistas, todo esto fue en la semanal, qué va a pasar entonces con las personas que acumulan multas de tráfico. Y ahí decía la ministra de Interior y Policía Farideh Raful que uno de los problemas es que las multas prescriben. Y vamos a escuchar lo que ella dice que se va a hacer a partir de ahora. Un levantamiento legal, precisamente no solo para que las sanciones sean más fuertes y modificar la ley 163-17, sino que se ha ponderado también el tema de que las multas no periman. Porque tenemos casos donde las multas perimen, las personas que cometen algún delito menor, alguna contravención, al mando de un vehículo, se sienten que no tienen que pagar porque se le perimen un año, van acumulándola en el tiempo. Y por eso el Intran hablaba del tema de los puntos que también se va a aplicar. O sea, que la parte que nos estamos focalizando en la reforma legal es en que las multas no periman y ver de qué manera podemos hacer más efectiva el cobro de las mismas y la inhabilitación de un chofer o algún conductor que sea reincidente y que se tenga el registro de su reincidencia en el sistema. Dos cosas. Yo voy a esperar enero para el NOVA. Yo no tengo multas. Usted no tiene multas. Que sepa usted. Que sepa yo. Ese es un punto que hay que estudiar. Que sepa yo. El sistema de multas, porque la gente cree que no tiene multas y llega, oh sorpresa, usted tiene dos multas. Entonces, lo primero que hay que revisar es el sistema de multas. Yo tengo que revisar ese dinero, pero que yo sepa, no tengo ninguna multa. Ahora y lo otro, no solamente que no periman. Y a mí me gustaría saber qué pasa cuando se acumulan, cuando no se pagan, cuando tienen que pagarse. Porque aquí no tengo multas, pero cuando viví en otro lado, sí me pusieron, porque claro, ahí tú tienes los radares escondidos por todos lados, en todas las avenidas y en todas partes y en los semáforos, las cámaras que te hacen la foto del vehículo y que te ponen la velocidad a la que iba el vehículo en ese momento. Esas multas llegaban a tu casa y si tú no las pagabas, en los primeros X meses se te iban acumulando moras y moras y cuando tú venías a ver, la multa que era de 80 terminaba siendo de 400 o 500 y tú tenías que pagar. Y no solamente eso, que te quitan puntos de la licencia. Ese es uno de los temas a los que se refirieron en la semanal hoy, porque no se ha puesto en funcionamiento el sistema de puntos que manda la nueva ley de tránsito. Y estaban hablando de que se van a dar los pasos para poner en funcionamiento ese sistema donde las personas por cada infracción vayan perdiendo puntos, pudiendo llegar incluso a que le quiten la licencia. Esa es una de las maneras de controlar la fauna del tráfico en República Dominicana. El pagar consecuencias en la vida, eso se resume a eso, señores. Consecuencias. Si yo tengo consecuencias por estar violando las normas de tráfico, yo me voy a cuidar de no violarlas, porque me va a doler pagar esas consecuencias. Y con los puntos, el sistema de puntos en todas partes, eso funciona. Sí, funciona. Eso ha funcionado. ¿Qué me llama la atención? Y qué bueno que se piense hacer una reforma en el marco legal para endurecer las multas que sean más elevadas y también para eliminar aquellas que al pasar el tiempo, al pasar un año, ya se eliminan. No, eso es una barbaridad. Me parece excelente que se reforme esa parte, pero también veo mucha intención, y ojalá se logre, que por fin se hagan los reglamentos para que se pueda ejecutar y poner en orden la ley 163-17. Han pasado muchos años y no hay la mitad de los reglamentos todavía escritos para poder implementar la ley. Aquí no tenemos las estaciones IGTV, que eran las estaciones de inspección técnico-vehicular, que ya no se hace muchísimo tiempo lo de la revista, eso se iba a sustituir por esto, no se está haciendo nada. La licencia por puntos también es parte de la ley. Que ahora que veo intención, ojalá logre, por favor, hacer los reglamentos e implementar todo lo que falta de la ley. Es una buena ley. Y lúcete con los motoristas. Porque los motoristas, no todos, señores. No se den por aludido todos y nos vayan ahora a armar una protesta aquí afuera de Color Visión. No. Los que manejan mal. Lúcete con los motoristas, que tienen al grito a todo aquel que va conduciendo, respetando las normas de tráfico, que se las violan constantemente, que te hacen andar en una zozobra constante porque no sabes de dónde te van a salir. Y si tú lo chocas, empujas ese motor un poquito y esa persona se cae, ya tú sabes, es el infierno que vas a atravesar. Y si llega a pasarle algo grave, es más allá del infierno. Que tengo una amiga que pasó más de cinco años en un infierno. Por culpa del motorista, él pagó consecuencias y ella también. Entonces, vamos a ver cuándo es que esto se va a resolver en este país. Vamos a ir dando pasos, pero los motoristas, tómenlos en cuenta que yo quiero ver los de arriba abajo como tiene que ser, como tiene que ser. Señores.